Que va a cantar, va a comenzar a verte papi, no vente aquí, vente aquí, si no, no sigo la música, no sigo la música, prepárate, este es peor que Don Francisco, no, no, tú vas a cantar, y después yo ya te ayude, espérate, dame la introducción, dame la introducción, Don Francisco Caballero, como ustedes, directamente de North, Edwin, expreso. I'll always love you, but rest in my days. You have my heart and soul, with your sweet attitude, you gave me hope, not when I needed someone near, you bring me happier, every day, don't you hear? Oh, 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 I'll always love you. Brother, thank you for all that you want. And with my life completely, you're my lucky star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!